Mi nombre es Claudia Patricia Huitrago, periodista de aquí de Granada y estoy denunciando las atrocidades que se están presentando en el municipio frente a los árboles. El día de ayer, cuando llegué a Empresas Públicas que está ubicada en la carrera 14-22-30, tumbaron uno de los árboles que es de la familia de los OIT. Yo personalmente averigüé porque el consorcio de vías urbanas que yo estuve allí averiguando si tenían la resolución para tumbar este árbol, para la tala de este árbol que está en perfecto estado, el árbol estaba sano, no tenía ninguna enfermedad para haberlo tumbado, supuestamente estaba obstaculizando la vía, pero realmente no fue así. Entonces yo les pregunté que por favor me dieran la resolución, no hubo resolución, supuestamente está envillado que el permiso lo había dado la Secretaría de Medio Ambiente, me acerqué a la Secretaría de Medio Ambiente y ellos me dijeron efectivamente que no les dieron el permiso al consorcio de vías urbanas. ¿Por qué? Porque resulta que ellos tienen el compromiso de compensación ambiental, es decir, por cada árbol que tumban deben colocar cinco o sembrar cinco árboles y lo cual no lo han hecho. Por eso ellos no tienen el respectivo permiso. También me acerqué a Cormacarena, Cormacarena dice que ellos tampoco asumen ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque resulta que ellos asumen la responsabilidad a partir de la tala de diez árboles, dependiendo de donde estén, autorizan de diez árboles hacia arriba. De diez árboles hacia abajo le corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente. Así que yo hice toda la gestión y ellos no tienen ninguna autorización. La tala de los árboles el día de ayer era de ese árbol que ya cuando llegué lo encontré en el piso. Era un árbol sano, un árbol frondoso de la familia de los OITI. Yo me di la tarea de averiguar porque el ingeniero me dijo que estos árboles, las raíces salían y dañaban la vía. Resulta que no es así. Estos árboles tienen una raíz que va hacia lo profundo y se esparcen. Además, la copa es mayor a, o sea, ellos crecen hasta diez a quince metros y son frondosos. También que averigüe el tallo del árbol, además dan unas flores aromatizadas y generan bienestar en todo el sentido. Entonces, mi molesta, mi malestar y la molestia que yo tengo es por qué cortaron este árbol. Eso es un asesinato a los árboles. Entonces, yo convoco a todas las personas, a los medios de comunicación que nos unamos y que no permitamos que sigan haciendo daño a aquellos que no tienen voz, como son los árboles. Entonces, esa es mi denuncia frente a este tema. Además, evitamos que cortaran dos árboles más el día de ayer. Cuando ya llegué yo al sitio, estaba uno en el piso, pero se evitó que se cortaran dos árboles más. Estamos a la espera de que la autoridad competente, que es el policía ambiental, tome las medidas, porque tenemos entendido que no hay ni siquiera las comparanteras, o sea, los recibos o cómo se dice, para escribirles a ellos, hacerles el comparendo ambiental y se deben tomar medidas drásticas, porque ¿cómo es que cortan el árbol? Y ellos muy tranquilos, dicen, sin ningún permiso, lo cortan y dejar eso así no puede ser. Vamos a estar muy atentos, vamos a estar muy pendientes qué medidas va a tomar la policía ambiental, si llegan los comparendos, cómo los van a hacer, qué tanto le van a cobrar por el daño porque asesinaron a ese árbol y no está bien. Entonces, yo le pido a toda la comunidad que tome conciencia, que cuando vea algo así, vaya a las personas y les diga, ustedes tienen la resolución, tienen el permiso, que se los muestre, y si se los muestre, quién es el que da la autorización y llame a los medios de comunicación. No permitamos que sigan cortando los árboles así como Pedro por su casa, que porque van a hacer una vía o porque van a hacer esto, porque deben de tener en cuenta la arbolización, porque ¿qué es más fácil? Tener el árbol ahí ya list, sembrado hace 10, 20 años o 30 años, o arrancarlo como ellos hicieron y después dónde van a sembrar un árbol que estaba generando bienestar, estaba generando oxígeno, estaba generando vida en el medio ambiente, estaba generando vida a los animalitos, a los pajaritos. Entonces, necesitamos saber qué medidas va a tomar la policía ambiental frente a esta situación que se ha venido presentando e invitar a todos los ciudadanos y a toda la comunidad que cuando vean que están talando un árbol, se acerquen sin ningún temor y les pregunten a esas personas si tienen la resolución del permiso y si no, llamen a los medios de comunicación que para eso estamos. Entre todos unidos vamos a evitar que sigan talando árboles y que sigan haciendo de nuestro medio ambiente una masacre.